Quizás si te duele algo o le duele algo a tu hijo, simplemente tomes cualquier analgésico que tengas en el botiquín de tu casa. Sin embargo, los analgésicos sin receta también tienen riesgos. A continuación te doy cinco puntos que debes considerar. Los niños no deben tomar aspirina, ni siquiera en dosis bajas. Es más seguro que tomen ibuprofeno o acetaminofeno en la dosis correcta para su edad y peso. El alcohol y los analgésicos son una combinación peligrosa. No los mezcles. Algunos analgésicos pueden interactuar con los medicamentos para regular la presión e incluso aumentarla en las personas que no la padecen. Si tienes la presión alta, consulta a tu médico antes de tomarlos. Si necesitas tomar analgésicos que irritan las paredes del estómago, protege tu estómago tomando la dosis más baja posible. Si necesitas tomarlos por más de una semana o en dosis más altas, consulta con tu médico. Algunos productos sin receta a veces combinan varios medicamentos como los remedios para el resfriado. Para no tomar una sobredosis de alguno de ellos, fíjate en la etiqueta qué ingredientes contiene. Por ejemplo, si un medicamento contiene acetaminofén, debes evitar tomarlo por separado. Los analgésicos sin recetas son medicinas esenciales en tu botiquín, pero para evitar problemas, lee con mucho cuidado las instrucciones de cómo tomarlos, sus contraindicaciones y sus efectos secundarios. Recuerda, si quieres aprender más sobre los temas que te presentamos aquí, visítanos en vidaysalud.tv. Soy la doctora Alisa. ¡Gracias a todos!